Quiero confirmarles que este 26 de mayo estaremos celebrando a todas las mamitas con una gran serenata mamá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y ahorita Lizette Yanarico sería asistada en Bolivia. Bienvenidos a un nuevo video de acción. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Hoy va a estar muy interesante este video. Les invito a que se queden a ver hasta el final. Vamos a hablar acerca de la polémica, en este caso la noticia que está circulando en redes sociales. La artista muy reconocida, estamos hablando de Yarita Lizette Yanarico, la mejor compositora y cantautora de Sudamérica, con mucha experiencia en la música. Bueno, los fans que dirán ahora, luego de esta polémica, porque resulta que hace algunos días atrás, una artista de Bolivia viajó al Perú para presentarse en un escenario. Y lastimosamente, pues, esta artista de Bolivia fue asistada por las autoridades del Perú. Y esto, pues, ha causado muchísima polémica en Bolivia. Ahora, en estos últimos días, Yarita Lizette sacó una, se podría decir, una invitación en sus redes sociales, haciendo entender que ella estaría, pues, próximamente presentándose en la ciudad de Santa Cruz, en homenaje a las madres. Y esto, pues, ya ha causado muchísimas repercusiones, mucha gente ya ha empezado a escribir en redes sociales y eso está circulando muy fuerte. Bueno, la artista es muy conocida en Bolivia, en Perú y en muchas partes, en muchas presentaciones, ya lo conocen bastante. Pero acá, en algún momento, nosotros hemos tocado la parte de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Los impuestos, y en este caso, se habla mucho de la visa de trabajo que todo artista debería aportar. Pero, por lo que se ve, lo que se ha visto en los últimos años, pues, Yarita Lizette viajó bastante a Bolivia. Y muchos artistas bolivianos declamaron, ya que ella, pues, cobra bastante bien y de todo aquello, pues, tampoco pagaba impuestos en Bolivia. Y después de todo aquello, también se dijo de que ella no portaba su visa de trabajo. Esto le va a traer muchísimos problemas y, posiblemente, las presentaciones próximas que tendrá esta artista del Perú en Bolivia, podrían ser suspendidas las presentaciones de Yarita Lizette. En todo caso, si ella continuara cantando, de repente, podría sufrir un arresto por parte de las autoridades de Bolivia. Eso es lo que se está diciendo. Ahora, ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Hay muchos artistas que viajan de un país a otro país y otros, o muchos en este caso, no portan, pues, la visa de trabajo. Y esto es un requisito muy importante para algunos países, porque ellos, de alguna manera, pues, recaudan impuestos, porque estos artistas, sean, pues, peruanos, bolivianos, o, no sé, de otros países, argentinos, chilenos, de alguna manera, pues, tendrían que contribuir al país que los visita. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero cada país tiene sus normas. Hoy vamos a hablar, precisamente, de esta situación y qué es lo que dice la gente en redes sociales. Rápidamente vamos a entrar a leer los mensajes que me parecen muy interesantes. A ver, esto va a ser un debate bastante interesante, ya que los, o muchos de los artistas no portan su visa de trabajo. Así que vamos a ver qué dicen los mensajes. Por acá, como les estaba diciendo, Yarita Lisette está, pues, en el ojo de la tormenta en estos momentos, ya que ella no habría pagado durante varios años impuestos en Bolivia y tampoco portaría con su visa de trabajo. Ahora vamos a leer qué dicen los mensajes. Por ejemplo, este mensaje que dice por acá, Bolivia, apoyemos a nuestros artistas, dice, ¿no?, acá una persona de Bolivia. Acá dice otro mensaje, que no sólo a Yarita, sino a todos los artistas, a todos los artistas peruanos, dice. Vamos a seguir lendo más mensajes. Estos son mensajes de la gente, pues, que se está pronunciando a través de las redes sociales. Perfecto, dice, Bolivia también se respeta, dice, ¿no? Como les decía, una artista boliviana hace algunos días atrás ha sido asestada por no portar su visa de trabajo. Y esto ha traído muchísimas repercusiones en redes sociales. Vamos a seguir lendo más mensajes. Bolivia se respeta, dice, ¿no? Por este otro lado, dice, Yarita Lisette es internacional. Tiene visa, tiene visa Argentina, Madrid, etcétera, dice, ¿no? Ahora, vamos a seguir lendo más mensajes. Hay que apoyar a los artistas bolivianos, dice, ¿no? Defiriéndose de la artista que fue asestada en el Perú. Hay gente que lo está apoyando al artista boliviano. A ver, vamos a seguir lendo más mensajes. ¿Cómo dice el dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, de alguna manera acá, la gente estaría pidiendo que se haga lo mismo, ¿no? Ya que actuaron de esa manera con la artista boliviana, ahora en Bolivia quieren actuar de la misma manera con los artistas del Perú. Vamos a seguir lendo otro mensaje. Es lo justo, Bolivia se respeta, dice, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo, dicen por acá. A ver, exacto, es justo, dice. Vamos a seguir lendo más mensajes. Exacto, todo por igual. Tú me tratas bien y yo también, dice por acá. Bueno, hay mucha gente que está de acuerdo en este caso a que a Yarita Lisset se le pida su visa de trabajo. En realidad, eso es lo que están comentando, ¿no? Debería ser a todos por igual, dice, ¿no? Que paguen con un porcentaje o impuestos por presentación en Bolivia, dice, ¿no? Eso están pidiendo ya. En este caso estamos hablando de Yarita Lisset, que se presenta los próximos días. Tendría que estar en Santa Cruz. Pero debido a esta polémica, pues las autoridades bolivianas estarían analizando esta situación. Y si Yarita Lisset no presentara, de repente, su visa de trabajo y alguna documentación que a ella les espalde, en este caso, qué sé yo, por aportar impuestos, todo aquello, ella lastimosamente sería arrestada en Bolivia. Sería suspendido sus presentaciones. Vamos a seguir leyendo más mensajes. Bolivia se respeta, dice, por acá. Vamos a ir más abajo. Sí, también. Sí, también que se respete Bolivia, dice. No es justo que otros países nos humillen, dice, de esa manera, dice, ¿no? Acá dice, muy de acuerdo, ya era hora que paguen, dice. Así que la gente está pidiendo que Yarita Lisset pague impuestos. O sea, es una venganza, dice, ¿no? Bueno, como les decía, cada país tiene sus normas, sus leyes. Bueno, en Bolivia será muy diferente, en Perú también, en Argentina, en Chile, pero acá la gente está pidiendo que la artista del Perú, Yarita Lisset, pague impuestos. Sí, totalmente de acuerdo, porque ellos tienen que pagar impuestos, dice, ve, como acá ustedes lo pueden apreciar. Se paga con la misma moneda, dice acá, ¿no? Vamos a seguir leyendo más mensajes. Ella tiene todo el derecho de venir a Bolivia como todos los cantantes, dice. Una persona que no está de acuerdo, no está defendiendo a Yarita Lisset. Vamos a seguir leyendo más mensajes. Perfecto, pero también que paguen su visa de trabajo, así como todos, así de simple, dice, ¿no? Vamos con otro mensaje. Es lo justo, dice. Este otro mensaje, dice, estoy de acuerdo, no solo a ella, también a otros artistas peruanos, dice. Bolivia se despeta, dice. Deberían pagar impuestos y visas, dice, por ese lado. Estoy de acuerdo que tengan visa de igual los artistas del Perú para ingresar a Bolivia, dice, ¿no? Hay una polémica muy fuerte por esta situación. Visa de trabajo para todos, dice. Claro, está bien y tiene que aplicarse sí o sí, dice. Así es para que los grupos que se presenten en Bolivia paguen impuestos, ya que estos grupos cobran mucho en dólares, dice, ¿no? Bueno, Yarita Lisset, pues, es una artista muy famosa que tiene muchos años de trayectoria y obviamente, pues, cobra bastante bien. Bien, es por eso que la gente está pidiendo que Yarita Lisset pague impuestos y a la vez porte su visa de trabajo. Vamos a seguir leyendo más mensajes. Sí, que no venga nadie, dice, ¿no? Que presenten su visa de trabajo. Es justo, dice, ¿no? Le están pidiendo a Yarita Lisset que presente su visa de trabajo. Ya es hora, tenemos buenos músicos en Bolivia, dice, ¿no? Acá, y nuestras autoridades durmiendo, dice, el sueño de los justos, dice, así debe ser, todo por igual, dice. Estoy muy, acá dice, estoy muy de acuerdo en Bolivia se despeta, dice. Vamos por otro mensaje. Esto sí, todos los cantantes tienen que tener su visa para cantar ya, dice. Y es hora de detener, dice, ¿no? Por acá, este mensaje. Bueno, me parece bien, dice, por ese lado. Totalmente de acuerdo, lo justo, la lluvia moja a todos, dice. Lo justo, dice, por ese lado. No solo llegarán a Santa Cruz, dice, también llegarán muchos grupos peruanos a Cochabamba. No se entiende bien esta parte. Vamos a leer este otro mensaje. Muy de acuerdo, ya era hora que paguen impuestos, dice. Claro que es lo justo, dice. Es lo justo. Pero no solo a Yarita, dice, es todos los artistas que van a ir allá, dice. Muy bien, dice, ¿no? Sí, sería lo justo. Ellos entran a Bolivia como a su casa y sería cobrarles visa para cantar. Ganan mucho dinero, dice. Estoy de acuerdo y que se exija la visa, dice, ¿no? Vamos con otro mensaje. Este mensaje dice, sí. Hay que apoyar a nuestros artistas bolivianos. Claro que sí, tiene que ser así, dice. Es lo justo no hacer lo mismo, dice. Tienen, así por uno canta, no, no se lee bien ese mensaje. No solo Yarita, dice, ¿no? Son más de 700 músicos peruanos, dice. A ver, vamos con más mensajes. El que más pierde, el que más pierde es el empresario, dice. Por acá, miren. El que más pierde es el empresario que lo contrató. Su manager estaría viviendo, dice, para sacar permisos. Bueno, también gana por presentarla, dice, ¿no? No se entiende bien. La mayoría, la mayoría de los artistas internacionales, tanto como Bolivia y Perú, tienen lo necesario, pero los grupos que se inician no saben del tema, dice, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, es lo justo, dice. La policía tenía que aprender a Yarita Lisset, dice. Bueno, como les decía, si Yarita Lisset no presentara, en este caso, su visa de trabajo en Bolivia, en las próximas presentaciones que ella va a tener, pues lastimosamente sería arrestada. Bueno, esto va a traer muchísimas repercusiones en redes sociales. Yo les invito a que se queden, no, perdón, les invito, sí, a que se queden a ver el video hasta el final. Y obviamente, dejen su comentario. Es lo más importante, es lo más interesante. Ustedes, ¿qué opinan acerca del permiso? En este caso, la visa de trabajo. Están de acuerdo con que los artistas manejen y tengan, obviamente, su visa de trabajo para viajar de un país a otro país y cantar sin ningún problema. ¿Les parece correcto? Bueno, yo les había dicho en anteriores videos que Yarita Lisset y otros grupos, pero en este caso Yarita Lisset, pues es una artista muy conocida y que factura bastante bien. Ustedes pueden ir a buscar en internet cuánto aproximadamente Yarita Lisset cobra por concierto, por presentación. En muchos casos, ella va en algunas ocasiones con su propio equipo de sonido y bueno, es bastante interesante lo que ella cobra. Bueno, este va a ser un debate muy interesante. La gente, mucha gente, está de acuerdo a que se cobre impuestos a los artistas y obviamente también porten su visa de trabajo. Pero en este caso estamos hablando específicamente de Yarita Lisset. Ella podría ser aprendida en Bolivia si es que ella no portara su visa de trabajo y de alguna manera también van a tratar ya de hacer que ella pague impuestos. Eso es lo que la gente ya está pidiendo en redes sociales. Bueno, yo les invito a dejar sus comentarios, a ver ustedes qué opinan y próximamente nos estaremos viendo en un nuevo video.